Muy buenos días, familia de sorpresas caminando. Esta mañana me levanté tempranito, todavía estaba oscuro y ahorita que son las 6 y 15 de la mañana y hay sol aquí en Chipilo. Ahorita voy a tomar un Uber para ir al Terrabus de Paseo Destino, dirección Ciudad de México, para festejar el Día de Maestro. A ver mi Uber donde me espera. Voy a checarlo. Hay también un perito, el perito del Pemex, de la gasolinera aquí, esperando conmigo. Ay, qué bien. En 4 minutos va a llegar mi Uber. A ver, aquí estoy en el Paseo Destino de Puebla. Voy a checar dónde debo ir. Aquí hay la chezo, hay la entrada por e-bus. Me aconsejaron e-bus porque está bien cómodo. A ver. Último anuncio. Aquí esperando. Voy subiendo en el camión. Subimos. Vamos. Sí, sí, sí. Al final llegué. Llegamos muy muy bien. Un bonito viaje, tranquilo, sin problema, y en relax. Estamos aquí al Ángel. Está de veras grande. Ya regresamos otra vez por aquí. Bueno, yo regresé por aquí al Ángel. Fuimos antes de empezar nuestro viaje con la camioneta. Yo y Emi y Diego aquí, conociendo Ciudad de México. Ahí sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahorita llegamos aquí al Monumento del Ángel. Aquí se ve más bonito, ¿verdad? Bueno, damos la vueltita para descubrir nuevas sorpresas caminando. Oh, está limpiando todo. Mejor que no. Damos la vueltita por aquí. Ah, provicito. Qué rico. Wow. Aquí hay dulce, flores. Ah, qué bien. Ah, eso es el Mercado Cuauhtémoc. Qué interesante. Es pequeñito. Bueno, para saber. Pero tiene así. Los perritos de flores. Ja, 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 ja. A ver, voy cruzando la calle. Turru, 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 turru. Se llamo en la calle Río Lerma. A ver qué hay por aquí. Mmm, juguitos. Bien fresco. Pizzeria Balboa. Wow. Wow. Quién sabe si es italiano. Esperando al verde. Wow. Hay un museo. En segunda calle del Amazonas. Wow. Interesante. Qué museo es eso? Casa de Carranza. Ah, interesante. Oh, mire. Aquí vivió y aquí departió su última morada el hombre del pueblo, el inmortal Patricio Apóstol y Cuadillo Venustiano Carranza. Ah, interesante. Ah, mire. Aquí se llama Lina. Oh. Ah, le he entrado al museo, 70 pesos. Sí. Ay, me acaban de avisar que están haciendo la ceremonia del té chino. Wow. Vamos a ver. Ah, me encanta. Ay, qué sorpresa. Ah, mira. Ay. Ay. Oh. Oh, interesante. Oh, interesante. Tenemos otro método que es una infusión en frío llamado cold brew que también es meter una bolsita de té por tres o cinco minutos máximo dentro de una botella de plástico con agua y es una manera muy práctica de beber té. Ay, por eso han puesto todo, todo, todo de China. Interesante, interesante, ah, miren, y aquí están para hacer la prueba del té, ya, interesante, wow, qué bonito que se ve eso. Una vez en Italia tuve la oportunidad de hacer la ceremonia del té China y la de Japón, estaba muy interesante, qué padre que hacen esos eventos, oh, interesante, creo que. ¿Qué es eso? El Monumento a la Madre. Vamos a ver. Ay, qué alto que es. Muy, muy alto. Aquí alrededor hay todo, 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 un tianguis. Vamos a ver qué pasa por aquí. Sí, 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 eso, sí, 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 sí. Ah, estaba atrás del Monumento a la Madre. Ay, vamos a conocer a la que nos amó antes de conocernos. a mí le gusta larte oh qué bonita taza que hay ay qué bonita esa playera qué bonita eso es un tianguis muy interesante la casita por los pajaritos ay qué bonita ay qué bien aquí está otro pequeño tianguis hola mickey mouse aquí se come rico hamburguesa queso fundito chistorra ay qué bien qué bien interesante y venta de cosméticos ay 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 vamos a conocer aquí hay barbacoa interesante semita poblana no la semita de puebla ah eso es mi preferido ay zayflora qué bien que lo tienes está enorme este tianguis y esa es nada más una oh wow 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 ay qué bonita hola hola bien ahí se ve bien padre es orgánico ay tenemos miel orgánico de chapas ay 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 qué interesante está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí y al final acabó este tianguis es enorme reforma centro por javre vamos a ver qué hay por aquí ay qué bonita qué se ve quién sabe si está habitada sí puede ser y aquí hay parada hamburgo hay mucho mucho por aquí ay nunca me fui en el día para conocer ándale aquí son los chicos que venden wow todo moderno con tacones ay qué bien aquí hay un tianguis encantador de todos los jóvenes que venden algo interesante ah aquí en la noche yo lo sé que están haciendo también fiesta en el día ay qué bien vamos a ver si hay algo para niña la búsqueda de un regalo para Amy eso eso es mi objetivo para el día de hoy qué hermosura ay se ve bien se ve bien ay mira 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 por aquí venden todas cositas interesantes ah las plantitas ah las plantitas ah me encantan esas muñequitas yo le regalé una a mi abuelita ay que se murió está en el cielo wow wow muchas decoraciones ay qué pena que le escribieron todas tontería oscuro ok hello ah no pobrecito oh wow también este palacio con toda la florecita así afuera se ve bien bonito ay lo hicieron bien 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 entonces qué opina ya miren el mapa está bien también por aquí vamos a conocer aquí la señora fue muy muy amable que me mostró mucha espalda gracias señora tenga buen día gracias ay mira hay muchas y muchas ah para bebé vamos a conocer por aquí ay qué bonito qué bonito que son aquí la señora la señora que está escondida ay no no quiere no no quiere entonces no quiere está bien está bien no hay problema saludos descubrí que eso es el mercado Sibel sí se encuentran muchas cosas bien bonita es muy chiquito es dos callecitas pero sí vale la pena vale la pena ay qué bien ay qué bien oh aquí sí hay todos interesante ay qué bonito que son miren 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 todo malas sí eso sí es de rudrasca esto está súper bien esto está súper bien esto está súper bien flor de loto body guau jacks guau jacks guau interesante todo profesionales guau 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 y al final llegamos llegamos calle marsella Buenas noches familia La fiesta La fiesta nadante fue muy muy buena Estábamos muy contentos De reunirnos y festejar El día del maestro Ahorita llueve Cuidado un poquito Voy a buscar el autobús A ver cuando llega Bueno, ya tengo el boleto Si amigos Estoy en la casa Y adormen todos Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!